Sí, el huevo en el eggnog está crudo. Pero ¿sabes quién más tomó sus huevos crudos? Rocky Balboa, el héroe de Filadelfia. El que venció a Apollo Creed, pero luego tuvo que vengar su muerte en Rusia contra Evandro... ¿Qué? Sí, sí, pero esas películas son documentales, o sea. Saca tu teléfono a ver qué dice Wikipedia, ¿eh? ¿No? Rocky Balboa no existe. Oye, pero Rambo sí existe, ¿verdad? ¿Verdad?